Están la séptima, la octava y la novena, entrenando hoy, vinimos a la costanera porque no tenemos cancha con este tiempo, así que bueno, aprovechando el lugar este del parque que se presta para hacer todos esos trabajos de pretemporada. Muchos chicos por lo que vemos. Son 126, 130 chicos en la séptima, octava y novena, que son las categorías más chicas de inferiores de AFA de patronato. Sí, son muchos, 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 pero bueno, tenemos un gran equipo de trabajo así que lo estamos llevando bien. Y con chicos de otras provincias, ¿no? Sí, hay chicos de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Santa Fe que vienen a jugar en patronatos de inferiores, o sea que se está haciendo un buen laburo, así que es lindo que vengan desde otra provincia a participar en esto. ¿Es cierto que tuvieron que alquilar un lugar extra porque la pensión está repleta de patronatos? Sí, la pensión no da bastos, ya se están abriendo otros lugares más que se están prestando para la pensión porque muchos chicos con muchas pruebas están haciendo y vienen de otras provincias, otros lugares, de mismo Entre Ríos, desde el interior de Entre Ríos a querer jugar acá. ¿Hay interés en Boca en algunos jugadores de las inferiores? Porque uno de los coordinadores se ha ido a trabajar allí para el club, ¿no? Que estaba trabajando en patronatos. Exactamente, Oscar Regenar es el coordinador de patronatos de las inferiores, hoy está trabajando en Boca, ya él había trabajado ahí y bueno, muchos de los jugadores que él había en su gestión había traído acercado al club, también tiene interés de llevárselos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!